Técnicas reunidas presenta uno de los mejores aspectos técnicos del IBEX 35 tras la superación a finales de marzo de sus máximos anuales. En sólo dos meses se ha revalorizado más de un 20% y por el momento no ofrece ninguna señal de debilidad que haga pensar en un alto en el camino. No obstante, lo más probable es que la compañía acabe tomándose un respiro para sanear las últimas subidas, ya que resulta muy complicado que pueda mantener la tendencia alcista del corto plazo hasta que alcance los máximos históricos situados por encima de los 50 euros.